Yalitza Parisi es una mexicana de la cual hace meses poco nada se sabía de ella, pero tras su protagónico en Roma y luego de ser nominada a la categoría mejor actriz en los premios Oscar, todo mundo está hablando de ella y aunque algunos para bien, otros no tanto. En fin, han sido incluso diferentes marcas y revistas quienes aprovechándose de su fama la están contratando para que aparezca en sus portadas. Pero mientras la familia de Yalitza Parisi se niega a dar entrevistas a los medios, han sido otras personas quienes conocen a la famosa desde pequeña los que no han dudado en salir a contar un poco sobre la vida de Yalitza, la cual sigue siendo del interés del público. Resulta que María Antonieta Andrés, maestra de español de la Secundaria Federal Leyes de Reforma y quien diera clases a Yalitza, aseguró que la hoya actriz sufría por su situación familiar. Era una niña muy responsable, dedicada, desde su lugar siempre estaba atenta a las clases. Ella escribía acerca de cómo vivía su familia, cómo era su papá, cómo los trataba, como parte de eso, a ella le hería, la lastimaba, hablaba mucho del alcoholismo de su padre. Comentaba que había caído en esa adicción y a raíz de eso ella sufrió maltratos y lo que más le dolía era que su mamá sufría. María Antonieta además dijo que tristemente Yalitza sufrió discriminación por parte de sus compañeros de escuela. Sí la discriminaban porque había niños que contaban con comodidades y había de los que eran del centro y ella era de provincia. Marcaban esas cosas, finalizó la maestra. Dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.